Pues ahí está Enrique Patiño con la policía de aquí, miren, estamos aquí en la casa de mi papá, el señor está ahí con la policía, la policía y Enrique no me permiten pasar, siempre que me ven me piden que me retire de aquí, ahorita ya hablo con ellos, esto es porque, pues ahí va la policía, miren, bueno, ahorita ya no me dijeron nada, es la unidad 665, pero en la tarde sí me pidieron que me fuera de aquí, y bueno, pues su hermano, este José Antonio Patiño López, es el que trabaja aquí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, él es este, ah, mirenlo, ahí ya se metió, habló con la policía, y pues él me tiene restringido aquí el paso, y pues su hermano, este, que vive en la otra casa, como ya les había dicho, José Antonio Patiño López, pues él es este, tiene clave Titán 5939 aquí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y este, este hombre, miren, ahorita nos iba a hacer problema, pero vio que, que sacamos el celular, la patrulla ahorita, nada más venía un elemento, y pues las patrullas siempre están ahí, señor Omar García Harfuch, este, pues yo vengo ahorita de apoyar a mi hija de, de un torneo de, de box, eh, viene con su uniforme, y este, pues el señor este, eh, tomó la posesión de la casa de mi papá, porque está intestada, y este, gracias a José Antonio, miren, ahí, ahí está José Antonio, ahí están las, la, la patrulla ya se fue para arriba, y pues ahorita tenemos el problema con sus elementos, eh, siempre hacen base ahí en la casa de, de, de de este José, y este, pues para eso ocupan a la policía del sector aquí, eh, en la tarde no pude grabarlos, pero me dijeron que, que me retirara de aquí, que me moviera de aquí, y bueno, pues este, ahorita ya vieron a este Enrique, está bien amparado con los policías de aquí, y todo por su hermanito, este, José Antonio Patiño López, a ver José, mira, eh, para que usa los patrulleros, eh, 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 que los traes a cargo, no sé qué sea, aquí ya, eh, eh, de la Secretaría, pero este video va para el señor García Harfuch, ahí, apóyanos, este, eh, eh, director de la policía de aquí, de, de, de la Ciudad de México, este, pues ya vio a sus elementos, eh, vienen aquí a dar custodia y guardia, aquí a la casa de estos tipos. sources por la policía, vamos a la consellera, vamos a la cuesta festivals, vamos, 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 vamos.